Continuando con este tema, platicamos con la regidora panista Marta Elena Ramírez. Ella nos comenta una situación bastante grave. Nos dice que en el Hospital Morelos del IMSS hay una sala llena de personas enfermas catalogadas como neumonías atípicas, pero ella tiene sus dudas y también nos habla de que se está tratando la influenza con medicamento ya caduco. Yo me di a la tarea de ir como a seis hospitales y ahí yo estuve preguntando y me dijeron que hay muchísimos casos que está un piso en el Seguro Social lleno de neumonía. Lo llaman neumonía atípica. Le digo que tal como influenza, pues es mucho el proceso que se hace para detectar la neumonía, perdón, la influenza, entonces lo llaman neumonía atípica. En el Seguro Social hay un piso completito, en el Issste, de gente con neumonía atípica y enfermedades respiratorias. ¿Ustedes piensan que es influenza? Sí, yo pienso que los han llamado de otra manera, pero sí es influenza. Hay muchas cosas que no salen a la luz, por ejemplo el medicamento que ya está caduco. Yo platicaba con una enfermera del Issste, me dice que está caduco. ¿El medicamento para qué? Para la influenza, para la neumonía, es un medicamento caro. Me comentaba ella que está caduco. Y ya está caduco.